El maltrato animal ¿Señor? ¿Qué dice que hizo el perro? ¿Por qué lo lleva torturando? No, es que vamos a ir al río y vamos a bañarlo ¿Ah, por eso lo van a ir a bañar? ¿Y por qué nos toman fútbol? Porque, ¿cómo señora? Piense, piense Es un animal, no entiende palabras, no entiende razones O sea, él no sabe ¿De quiénes eran los pollos que dice que se comió? ¡Vamos a recortar su taxi!